Ella buscaba a su príncipe azul en un chat, él le dijo no busques más, yo te daré mi trono. Y le envíe un emoticono con forma de corazón y otro de corona. Y a los pocos días quedaron una tarde en la plaza de Callao para verse en persona. Acordaron que llevaría un libro de Stephen King y ella un paraguas verde, llovía mansamente, era mitad de abril. Mándame un WhatsApp, si acaso te retrasas o te pierdes, hola, ¿qué tal? No serás la princesa, por casualidad, ella se dio la vuelta y cuando se miraron, las gotas de la lluvia se pararon. Te invito a tomar algo a mí, palacio más cercano, le dijo él, con el libro de miseria en la mano. El palacio se llamaba café y té, ella dejando el bolso sonreía, cuando él muy seriamente le decía. Los camareros van de camuflaje, que no se entere nadie, de que ellos son algunos de mis bajes. Por cosas del destino, el primer beso fue entre capuchinos, cuando salieron del brazo a la calle otra vez. Había dejado ya de llover y caminaron hacia el sol, ¿nos hacéis una foto, por favor? Le pidieron a un grupo de guiris, dio las seis el reloj, y salieron los dos, sonriendo bajo el arco iris. Justo antes del adiós, temblándole la voz, él le dijo al oído, perdóname. No soy ningún príncipe, tampoco un rey, no tengo posesiones, solo soy un parado más. De los que hay por aquí a montones, y no tengo ni fortuna, ni un palacio que habitar, como seguramente estás pensando. Y volvieron a quedar una vez y otra vez más, los días dieron paso a las semanas, las semanas a los meses, los meses a los años. Y hubo boda con tarta y con pales, antes de convertirse en papás, y después en abuelos, y llevar a los nietos a comprar caramelos. Cuando llega la hora de dormir, el mismo cuento le suelen pedir. Los clásicos de siempre no les interesar, únicamente desean oír, el cuento del parado y la princesa. Únicamente desean oír, el cuento del parado y la princesa.